Sí, gracias. Buenas noches. La patrulla de la Policía Nacional que hizo un disparo al aire donde resultó un estudiante de nacionalidad haitiano muerto está bajo arresto para fines de investigación, según informó el director del Comando Regional Cibao Central. Con esta información iniciamos el resumen de noticias desde el Cibao. Así lo informó el general José Acosta Castellanos, quien aclaró que la gente que disparó al aire en medio de un incidente registrado en el barrio Pekín, al sur de Santiago, donde resultó muerto el estudiante de medicina de término Wanderpité, de 28 años, está siendo investigado por una comisión designada por el director de la Policía Nacional. Sin embargo, residentes del populoso sector confían que la muerte no queda impugne y que la patrulla policial debe ser sancionada con el peso de la ley. Uno policía que son demasiado y simpecuosos, malclacan en Mocovica, se capuchan. Para repeler, mira cómo están ellos ahí, una forma como de amedrentar, nos joden con los combustibles, nos joden con la canasta familiar, quieren que nos quedemos callados. Eso es si estuviéramos en guerra, que se agarra el ciudadano y se revienta. Ellos se metieron en el negocio, quieren que les den 200 pesos obligados. Cuando uno abuso, nadie lo aguanta, la población no aguantó el abuso de los policías, porque ¿por qué quieren llevar a los presos? Ellos le pidieron los papeles y los policías se pusieron brutos de una vez. Miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRON, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas, decomisaron 24 pacas de un vegetal, presumiblemente marihuana, con un peso de 150 libras, en el tramo carretero Loma de Cabrera-Santiago de la Cruz, provincia de Ajabón. La droga era transportada por el nombrado Starling José Pichardo Viloria, en un carro marca Acura color negro, con placa A363619. El vegetal, el vehículo y el detenido fueron entregados a la Dirección Nacional de Control de Drogas para los fines correspondientes. El dirigente comunitario y político Luis Armando Guadalupe consideró que las autoridades del municipio de Moca no pueden aplicar la Ley 120-99, al considerar que la ciudad carece de zafacones. Por ejemplo, tú sales por las calles de Moca y no vemos una recogida de basura eficiente, pero tampoco nos encontramos con aceras señalizadas, nos encontramos con un desorden en nuestro pueblo, en nuestro municipio, vamos a llamarle de Moca. Entonces, creo que todavía la ciudadanía no está preparada para eso, porque tú sales a hacer un tour por Moca, por ejemplo, y te encuentras con lo siguiente, que los desperdicios están en todas partes. Así anda la zona norte del país. Ahora vuelvo con ustedes al estudio principal en la ciudad de Santo Domingo. Buenas noches.